estudias la carrera de comunicación o periodismo no sabes dónde hacer tus prácticas o servicio social súmate a nuestro equipo haz tu servicio social o tus prácticas profesionales con nosotros se parte de nuestra plataforma contacto creativo donde podrás crear programas de televisión y radio por internet visita la y regístrate para mayor información envía un correo a sabías que el vídeo musical más visto en la plataforma de youtube es bad romance de la cantante estadounidense lady gaga este vídeo fue publicado en el año 2009 cuenta con más de 1623 millones de views y más de 8 millones de likes tú ya lo viste se parte de nuestra comunidad creativa visita contacto creativo punto mx muy buenas tardes señor señorita joven jovena chicuelo chicuela fanáticos de la cultura pop de todas las edades bienvenidos a este su programa mix 21 porque si en efecto ese es su programa ustedes lo hacen lo deshacen lo cambian porque a diferencia de su ex nosotros si escuchamos y podemos cambiar el día de hoy estaremos transmitiendo desde estudios en multimedia para contacto creativo mi nombre es karen agé y el día de hoy traemos varios chismes hito si tú quieres saber quién es la nueva embajadora de mac que ángel de victoria secret está estrenando novio y por supuesto también traemos la noche más importante del cine este fin de semana fue la entrega de los óscares así que vamos a estar haciendo un resumen opinando comentando al respecto todas las recomendaciones y eventos para estar al pendiente dentro de la ciudad de méxico también las encontraremos aquí así que no te vayas comenzamos vamos a empezar a conocernos un poco porque bueno yo soy chismosa por elección y por profesión así que les tengo una preguntita metiche me gustaría que lo dejen en los comentarios y sobre todo compartir nuestras opiniones el día de hoy tengo una pregunta bastante curiosa cuál es tu imperio romano musical si no estás familiarizado con el término que es un imperio romano es un tren de internet básicamente recientemente se descubrió digámoslo por censos de internet tiktok youtube que resulta que a muchos hombres tienen en su pensamiento constantemente el imperio romano les encanta en serio recordar tiempos antiguos pensar en la guerra en los cascos en espadas no sé todo lo que hacía al hombre romano les encanta al hombre del siglo 21 recordarlo entonces ese es como que un término que traemos la chaviza digamos que es un imperio romano es ese pensamiento de que no puedes sacar de tu cabeza y si no me creen hagan el experimento en casita pregúntale al hombre más cercano que tengan oye cuántas veces piensas en el imperio romano y en serio que la respuesta les va a sorprender yo ya lo he hecho con amigos con familiares y las respuestas usualmente son como dos veces a la semana y les voy a compartir cuál es mi imperio romano no es exactamente una civilización o algo por el estilo pero algo que no puede salir de mi cabeza son los vídeos del tour de los yonas brothers ellos ya llevan aproximadamente un año de tour y hay una nueva canción y junto con esta nueva canción hay un nuevo pasito ellos no bailan nada pero dios mío cuando yo yonas agarra su cabello durante la canción vacation nice vive en mi cabeza sin pagar renta o sea no puede salir de hecho tenemos ahorita el vídeo ustedes veanlo ya me dirán compártanme si sí 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 porque en serio uno ve ese vídeo y no puedes olvidarlo entonces no se les olvide compartir en los comentarios cuál es tu imperio romano y vamos a la siguiente sección las noticias de la semana y esta semana tuvimos una noticia bastante interesante la marca mac la marca famosísima de cosméticos que es líder en el mercado nos sorprendió con una nueva embajadora wendy guevara exactamente la chica que ya ha dominado con la casa de los famosos la famosa perdida ha dominado todo o sea ya tiene comercial con orsuista tiene más vídeos que no sé que cualquier otro influencer ahorita es la influencer del momento y no es de sorprender que una marca tan importante y que sea que básicamente abogue muchísimo hacia la comunidad lgbt traiga como embajadora a wendy guevara es un logro en general para la comunidad trans porque es la primera mujer trans en méxico es ser una imagen tan importante para una marca de cosméticos muchas felicidades a muchos tal vez no les gustara wendy guevara tal vez dirán que su contenido no aporta pero de que la chica está logrando bastantes cosas lo está haciendo y si este tipo de publicaciones de imágenes le están dando una voz a una comunidad que ha sido no sólo olvidada sino incluso maltratada es una noticia muy buena que creo que todos debemos de celebrar hay una noticia que me tiene no sé si entusiasmada tengo sentimientos encontrados y eso es el anuncio por parte de amazon que nos viene a decir que mentiras el musical se va a volver serio mentiras el musical es el musical mexicano más longevo que tenemos de hecho acaba de cumplir 15 años imagínense cuánto tiempo tiene ningún otro musical ha logrado algo tan importante entonces mi sentimiento encontrado viene en la parte de que el teatro es hermoso disfrutarlo en vivo y hay una razón por la cual no podemos encontrar tantas obras de teatro musicales en plataformas o formatos como tipo dvd o blu-ray eso es porque justamente hay una esencia como tal en el teatro el teatro se tiene que disfrutar y tienes que conocer la historia en vivo amazon nos dice que va a venir una serie es yo confío en esta parte yo confío en amazon ha hecho series muy buenas está apostando por buenas producciones y sobre todo viene con un elenco muy bueno a mi parecer vamos a tener a belinda diana bovio luis gerardo méndez regina blandón y mariana treviño estas dos últimas ya han participado como tal en el musical de mentiras mariana treviño hace un papel espectacular de lupita de hecho ahí inició ya después la fuimos conociendo en series muy importantes como club de cuervos donde ahí pues se demuestra sus dotes cómicos mariana treviño es perfecta en el papel de lupita y me encantaría poder disfrutarla una y otra vez en una serie como en amazon y regina blandón la conocemos muchos como vivi en la familia peluche pero participó en mente drags la versión de mentiras pero drag regina blandón hacía el papel de manuel entonces ella hacía una drag king no de mujer a hombre es un formato un poco peculiar no es para cualquiera la verdad mente y drags es muy alegórico entonces me parece que es la única famosa que conocemos como tal que haya hecho un drag king en una obra musical pero afortunadamente para ella la serie de amazon va a ser el papel de dulces no menos no de de yuri va a ser el papel de yuri porque belinda va a estar en el papel de dulce belinda también me encanta para el papel de dulce porque dulce es una chica fresa es una chica linda y quien a quien más ubicamos como una chica fresa y una chica linda que belinda además de que tiene un rango vocal muy muy bonito creo que quedaría muy bien para la serie de amazon alguien que también va a aportar muchísimo es luis gerardo méndez además me va a encantar verlo trabajar con mariana treviño otra vez es como ver club de cuervos pero en musical eso va a estar muy muy interesante por ver a mí me gustaría no lo sé espero que como tal la historia en amazon si llega a cambiar un poquitito para que la gente se anime a seguir yendo al teatro porque esa es la parte cuando nosotros tenemos algo a nuestro alcance algo tan a la mano tal vez ya la gente no quisiera ir tanto al teatro va a decir pues ya lo tengo mi plataforma que lo que ya lo estoy pagando porque pagar no lo sé cuatrocientos pesos por ir al teatro y el teatro de por sí en méxico es un lugar en el que falta muchísima gente es un lugar precioso y que necesitamos fomentarlo entonces espero que esta nueva propuesta el lugar de alejar a la gente desde de los de las butacas digamos lo que aporte sea más público y más afluencia entonces pues muchísimas felicidades por amazon vamos a estar muy al pendiente de esta nota y una vez que salga la la serie ya les estaré comentando qué me pareció que me gustó si son las canciones originales que cambió estaremos al pendiente el chismecito quién es ese ángel de victoria secret que está estrenando novio es nada más y nada menos que vela hadith de los famosísimos hermanos hadith personalmente creo que la más famosa es jiji hadith pero vela también tiene una muy muy buena carrera como supermodelo ella ahorita tiene 27 años y acaba de encontrar a un galán de 34 años es el galán se llama adam banuelos bañuelos no sé exactamente porque su nacionalidad es méxico americano entonces es como un rollo entre arriba méxico se acaba de lograr no sé es un orgullo mexicano que alguien pueda salir con una supermodelo de victoria secret no con cualquier modelo estamos hablando de alguien súper famosa cuando en esta época las modelos ya son influencers estamos hablando de que un chico que es vaquero esa es su profesión como tal es un chico vaquero está saliendo con una modelo de renombre ellos se conocieron justamente en uno de estos eventos campestres digamos él es un experto en cuanto a caballos y ella le encantan los caballos no se sabe más de cómo se conocieron sin embargo ya salieron unas fotitos y en serio que parece un vídeo musical no parece un encuentro casual parece que está no se parece una comedia romántica de esos que uno quisiera vivir se ven muy felices y de hecho muchas fuentes cercanas a vela hadith dicen que nunca se ha visto tan feliz entonces muchísimas felicidades a la parejita vamos a ver cuánto dura y que más está estrenando no están estrenando novio como tal pero están estrenando música el increíble dato de los 21 pilots llegan con una nueva era justamente están terminando el año pasado su época de spicy and icy y todavía no sabemos cómo se va a llamar este nuevo proyecto pero ya nos regalaron esa joyita llamada overcompensate ya la podemos encontrar en su página de youtube es una nueva música es una nueva canción que personalmente me encanta porque remonta a su época original estamos hablando incluso tiene un poquito de toques como de su época de bandito porque cuando estaban en spicy y era un poquito de música más moderna más disco más bailable me encanta ver a tyler feliz pero en overcompensate llegamos otra vez a este rollo en donde está como preso de todo este mundo que han creado 21 pilots que es este el rollo de bandito ni con de niners y bastantes cosas entonces volvemos a ver los colores negro y rojo y volvemos a escuchar ese sonido de hecho este esperemos que pronto podamos tener un vídeo como tal analizando todo lo que son los 21 pilots porque no es solamente la música sino que ellos realmente traen una historia sus discos traen un aporte a esa historia es algo muy complejo que me gustaría muchísimo compartirlo con ustedes y es una noticia que ahorita me tiene muy feliz porque próximamente podremos escuchar más canciones de este famoso de este fabuloso dueto eres actor cantante o estando pero teatro media es para ti somos una ventana de oportunidades para que des a conocer tu talento contamos con programación para tus eventos y venta de entradas a tus presentaciones donde podrás generar un ingreso para tu carrera ofreciendo accesos a detrás de cámaras y entrevistas en vivo se parte de nuestra comunidad de talentos visítanos en teatromedia punto mx para mayor información envía un correo a erlan punto de gm arroba gmail punto com sabías que un desarrollador se tomó dos años en programar la capa de batman para el juego arcana salón usando más de 700 animaciones y efectos de sonido para hacerla parecer más realista se parte de nuestra comunidad creativa visita contacto creativo punto mx y aquí no les gusta encontrar canciones nuevas yo creo que todos en algún momento nos aburrimos de las mismas canciones en nuestra playlist así que no se preocupen porque aquí terminando el programa vamos a irnos a spotify en donde vamos a encontrar una playlist hecha para todos los seguidores de mix 21 aquí voy a poner varias recomendaciones que vamos haciendo a lo largo de los programas y para inaugurar esta sección les quiero recomendar una canción bastante peculiar que espero que les guste mucho el título de la canción es la cumbia tartamuda si soy bastante curioso bastante chistoso el artista se llama tufic otro nombre bastante curioso pero en serio escúchela es una joyita romántica tiene un sonido bastante de cumbia pero al mismo tiempo moderno muy muy alegre el cantante en efecto es tartamudo eso le da un toque muy curioso porque de hecho si lo escuchamos en su versión como tal grabada de sesión y si llegamos a encontrar sus vídeos porque él a veces sale a la calle y hace sus presentaciones en vivo o en bares en diferentes lados cuando llegas a escuchar sus versiones en vivo esta tartamudez le da otro giro es algo muy precioso de escuchar hace un llamado digamos bueno no un llamado hace real como el de que podemos llevar como que resalta muchísimo a la comunidad de tartamudos es una comunidad de la cual no tenemos muchísima representación ni en música ni en series ni en ningún lado entonces si le dan una oportunidad a esta musiquita sería algo muy muy bonito y en serio que les va a gustar tiene un ritmo precioso y una letra muy bonita así que escúchenla si no los pueden escuchar ahorita en youtube no se preocupen vayan a spotify les vamos a dejar el enlace en nuestras en nuestras redes sociales para que encuentren todo el playlist que vamos a estar haciendo y llegó la noche que todos estaban esperando todos los fanáticos de los del cine llegaron los oscars vamos a dar una opinión sobre la mayoría de las cosas vamos a intentar abarcar todo pero vamos a sobre todo hablar de lo más importante así que empezamos por el principio empecemos con el anfitrión jimmy kimmel vamos a empezar con las opiniones polémicas jimmy kimmel es un conductor tiene como tal su ley night tiene como tal una carrera como tal como copiante sin embargo a mi parecer es una apuesta muy segura para los oscars no es como tal el súper comediante no llega con esa chispa ese ánimo tal vez que podría darnos chris rock además de darnos obviamente el meme de la bofetada tampoco jimmy kimmel logra hacer algo diferente no es alguien que incomoda incluso a todos los actores y directores que están presentes en la ceremonia como lo sería por ejemplo el en de jenneres a algunos les gustará más los estilos de diferentes anfitriones a mí personalmente jimmy kimmel le hace falta como cierto ángel se nota que realmente solamente está haciendo los chistes que él mismo hizo y que la academia le hizo para él entonces es la apuesta segura la academia lo que quiere es que reluzcan todos los actores todo el escenario todo el evento pero simple y sencillamente nos vamos a olvidar de quién es el anfitrón tanto eso sí que es como la cuarta tercera vez que él ya se anfitrón pero realmente pasa sin pena y sin gloria no lo sé esperemos que el próximo año a mí sí me gustaría que trajeran a un comediante un poquito tal vez más o con ángel o con más opiniones por ejemplo no lo sé hay una nueva chica que se llama taylor tomlinson que de hecho justamente acaba de tomar el papel de stephen colbert en su late night créanme se los digo dentro de un año o dos años vamos a estar la viendo como host porque al fin y al cabo creo que nos están faltando un poquito de estandoperos y comediantes se están quedando un poquito atrás la academia estamos hablando de que se siguen repitiendo bastantes comediantes que incluso llevan años sin trabajar y entonces es la única noche en donde trabajan no lo sé además de que por ejemplo tenemos a otros comediantes como ricky garvis que es el encargado de ser de office pero la versión del reino unido él es un comediante muy rudo él va a decir lo que es porque de eso se trata la comedia de exhibir nuestra realidad algunos lo verán así en lo que hace es como este rollo de decirte lo que está pasando y no tiene ningún pudor en decirlo de hecho justamente hace unos años él estuvo como anfitrión de los golden globes y eso estuvo un poquito polémico porque fue justo cuando estaba sucediendo todo el movimiento del me too y él salió al escenario y habló sin ningún problema de harvey weinstein y les dijo lo que se le tenía que decir y de hecho pueden encontrar los vídeos él en la ceremonia dice no me importa si les gusta o no no me importa incluso si no me vuelven a invitar y dicho y hecho no lo hemos visto otra vez entonces jimmy cumul es una persona que llega se presenta hace lo suyo pero le falta a mi parecer le falta además de que como tal a mi parecer la academia tiene este rollo en el que a veces se escucha a la gente y a veces no a qué me refiero tenemos años en donde la situación política está explotando en todo eeuu y queremos conocer como tal la opinión de hollywood porque es una opinión que va a nivel mundial entonces si en eeuu se está pasando un tema súper serio como lo fue la violencia policíaca contra las personas afroamericanas la academia está siendo responsable de que es el discurso que se va a dar entonces por ejemplo tenemos que ese año cuando sucedió lo de george floyd la academia dijo hoy ya nos están acosando incluso nosotros de racistas porque todo el mundo está hablando de racismo tuvieron la suerte de que justamente ese año se estrenará black panther y que hicieron con black panther aprovecharon que era una producción que casi en su totalidad estaba llena de gente afroamericana y entonces a pesar de que la academia dice marvel no es un cine como tal aprovecharon tomaron eso y todo el teatro en su historia había tenido gente afroamericana se estaba repleto gracias a la película de black panther que tanto se merecía la película ser nominada que tanto no no lo sabemos pero realmente se nota muchísimo que hubo ahí un empujón de la situación política lo mismo pudimos ver cuando se presentó este discurso de donald trump con lo del muro y todo el rollo que afectó bastante a nuestros compatriotas mexicanos que se encuentran del otro lado e incluso los que nos encontramos dentro del país igual sale una película de un excelente director mexicano que se llama roma y fue bastante polémico por si se debía de considerar para una actuación como tal a nuestra queridísima yalitza aparicio o no que tanto si fue una buena película que tanto no es una buena película si tiene una muy buena dirección muy buena fotografía sin embargo al tener a un discurso político a su alrededor obviamente fue lo que la empujó en serio que si en este año tuviéramos un discurso tan fuerte sobre el muro la película de totem que este año no fue considerada estaría siendo considerada para los óscares entonces no lo sé a mi parecer me gustaría más que la academia como tal la consideramos como un centro que premia lo mejor y ya que no se mete como tal en que es lo correcto o que no es lo correcto la academia debería decir este me gustó esto es bueno este si le ganó por eso por esto porque porque al fin y al cabo después de muchísimos años uno va a buscar y va a decir cuál es la película que ganó cuál es el actor que ganó nadie se va a acordar de cuáles eran los parámetros que estaban en ese momento nadie se va a acordar de los otros nominados es súper importante por eso el trabajo de la academia en premiarlo una cosa es que nos guste más un actor una película o haya hagamos corajes porque no ganó quien nos gustara pero al fin y al cabo si en la historia solamente vemos a los ganadores no sabremos si realmente fue porque se merecían ganar o porque personas ajenas a la crítica lo han decidido este año de hecho sucedió algo muy interesante a mi parecer siento que como tal la academia se mostró tal y cual era porque porque así como tenemos ejemplos con la comunidad afroamericana a la comunidad mexicana estos años también han habido una una fuerte ola de de marchas de discursos de quejas feministas entonces algo súper importante para este año pudo haber sido o bueno más bien lo fue barbie sin embargo no se tomó como tal y no sé exactamente quién habrá tomado esa decisión de decir ok barbie es súper importante porque logró bastantes cosas porque fue la película más taquillera del año porque regresó a la gente a las salas de cine cuando teníamos una marcha de actores cuando regresábamos de una pandemia realmente barbie hizo que esas butacas de cine se llenaran y sin embargo yo lo que quiero hacer es premiar al hombre de la película eso creo que para muchos lo vimos de una manera que fue más una una broma que realmente algo que considerarán porque te he hecho incluso hay una hay un vídeo buenísimo de ryan goslin reaccionando a su nominación sobre todo por la canción de am just can no como tal para su nominación pero hasta él dice oye barbie no es barbie sin la protagonista y sin la directora y si la academia me hubiera dicho ok barbie no va porque es una película comercial va de ahora compro eso está bien pero sí aporta muchísimo al cine y entonces la reconoces porque al fin y al cabo hizo un gran trabajo y la tienes que reconocer pero no la reconoces como tal entonces no lo sé es una ambigüedad de la academia de decir tomó lo que me corresponde pero también lo que me conviene entonces de repente digo marvel no eso no hay cine pero marvel te llena y entonces lo que tú haces es decir bueno está bien le voy a dar una nominación a efectos especiales por ejemplo entonces aquí tenemos una película que como tal es si un producto comercial súper comercial porque estamos hablando de un juguete y que de hecho ha iniciado todo un movimiento de nuevas películas que van a hablar de juguetes ya tenemos el anuncio de por ejemplo de la película de uno del juego uno ya tenemos la película de nike de blackberry tenemos varias cosas que van a traer un cine nuevo y sin embargo lo que haces es tomar el mensaje de la película que es que es un mundo de hombres y cómo puedes resaltar como mujer y le das el premio bueno la nominación a un hombre entonces eso yo creo que fue un un chiste de la academia yo sí me los imagino riéndose en ese momento sobre todo porque dentro de las nominaciones hubo un error catastrófico a mi parecer que fue que no estuviera nominado william dafoe como no puedes nominarlo si tienes una película tan genial que es pobres criaturas y sabes que estaba más rúfalo que se rifa en su actuación y tienes además son perfectos pero también tienes a una leyenda como william dafoe y eliges no darle a una nominación por dársela a ryan goslin que la hace de un personaje que es un muñeco de plástico si me parece que la academia se divirtió y dio a conocer su verdadero ser que es no me importa tanto la situación política alrededor sino que solamente me importa lo que a mí me guste y yo puedo hacer lo que yo quiera tanto fue así que he dicho afuera de las instalaciones afuera de todo el evento habían protestas este año está ocurriendo un fenómeno bastante bastante triste bastante brutal y hubo gente que fue a protestar para que ya se dieran el fuego contra palestina entonces teníamos a bastante gente con sus banderas tuvieron que cerrar desde la entrada donde usualmente están acostumbrados las celebridades a llegar cerraron esa avenida teníamos de un lado manifestantes y del otro lado teníamos a todo el glamour de hollywood esas son unas imágenes unas escenas que van a quedar para la posteridad en serio porque es impresionante ver a todo esta fama todo este glamour y todas estas personas que te impiden llegar porque tú estás acostumbrado a llegar a un un área bonita a tu alfombra roja todo lindo y sin embargo hicieron que caminaras desde la calle la calle sucia como ustedes lo quieran ver hay unas imágenes muy interesantes fue un momento muy muy importante tanto fue así que de hecho celebridades como billy elish y más rúfalo llevaron un pin en apoyo a palestina un pin rojo de hecho solamente fueron tres celebridades en toda la alfombra roja nadie más lo mencionó hay una escena muy bonita además rúfalo hablando sobre cómo la humanidad ganó porque se está hablando de esto y se está hablando en una noche importante en la que todo el mundo está viendo sin embargo a mi parecer si fue un poco triste que solamente una celebridad de todo ese teatro se atreviera a hablar de algo tan tan importante para nosotros como humanidad pero bueno muchísimas felicidades para más rúfalo ahora sí la ceremonia quien se llevó la ceremonia no fueron las películas no fueron los premios fue un perrito hermoso que se llama messi de hecho hay una imagen preciosa que es un detrás de escenas en donde se puede ver cómo está grabando este perrito fue partícipe de la película anatomía de una caída es divino pero además no se trajo una emoción a todo el público a pesar de que sus escenas si fueron grabadas aparte para que obviamente el perrito no sufriera un estrés al estar rodeado de tanta gente tantas cámaras tantas luces pero en serio se llevó la noche y que más se llevó a la noche ryan goslin obviamente porque en serio a pesar de que su personaje como que es un muñeco de plástico pero en la vida real que es el personaje que todos nos merecemos y no sabíamos que lo merecíamos su presentación fue perfecta de por sí ryan goslin es un muy buen cantante es un muy buen músico pero esa comunión que tuvo como tal con margot robbie y con greta el darle su lugar el decir yo voy a usar rosa yo voy a tener aquí imágenes gigantes de barbie yo voy a cantar junto a ellas porque ellas son la película se me hace algo precioso y obviamente ni que decir del homenaje que hicieron a las chicas los chicos las prefieren rubias con todo este rollo de los diamantes todos los que saliendo a bailar la presentación de slash obviamente estuvo muy padre pero la personalidad de ryan goslin fue increíble y además verlo con demás todo todo el mundo dijimos la la lan en la vida real nos da muchísimo gusto fue fue en serio lo mejor y también otro momento que llamó muchísimo la atención fue el in memoriam creo que muchos estábamos esperando este in memoriam porque esperábamos ver a matthew perry en serio fue rapidísimo el in memoriam pero para mí los dos actores que en serio quería ver fue andrew bauer que es el capitán holt en brooklyn 99 y matthew perry nuestro queridísimo chandler de friends en ese momento creo que todos derramamos una lágrima aunque sea un poquitito fue un poquito rápida la ceremonia eso sí cambiaron algún formato hubo más pantallas usualmente es nada más la pantalla grande y vamos poniendo atención y todo el rollo ahorita si fue más dinámico y de hecho es algo que me gustó dentro de ese dinamismo y este nuevo rollo cuando anunciaron a los ganadores a los ganadores importantes que son mejor actriz y mejor actor tanto protagonistas como de reparto nos dieron el regalo de que salieran cinco ganadores de los oscares previos a estos premios entonces pudimos ver a la ganadora del año pasado michelle yo y yemili cortis al ganador brendan fraser y los y otros ganadores como lo fueron rita moreno como lo fueron matthew mahoney y nicolas cage entonces fue un escenario súper interesante ver a tantas personalidades juntas tantos actores que nos encanta que en serio necesitábamos esas fotos yo personalmente necesitaba ver a rita moreno junto a yemili cortis es una imagen que nos han regalado muchísimas gracias en serio y obviamente darle el premio a nuestros ganadores ahora sí vamos a saber quiénes fueron los ganadores de los oscares mejor película openheimer qué opinó sobre openheimer no lo sé no lo sé tengo sentimientos encontrados porque es una película que si dura tres horas eran hombres de traje hablando por tres horas agradezco muchísimo a christopher nolan en todo el trabajo que hizo me encanta el trabajo de christopher nolan sin embargo creo que esa película si fue bastante larga de hecho se hizo un pequeño pequeño chiste durante la ceremonia que es de dios mío sus películas han durado en récord media hora más que las del año pasado sin embargo como tal openheimer nos da una producción espectacular y una técnica increíble de christopher nolan entonces creo que era bastante obvio que se iba a ganar como mejor película tal vez su competencia hubiera sido pobres criaturas o anatomía de una caída pero sí openheimer iba a ganar quien ganó para protagonista emma stone obviamente también iba a ganar emma stone igual teníamos a su contraparte la protagonista de anatomía de una caída pero el papel de emma stone fue espectacular la chica sabe lo que hace es su segundo oscar y se demuestra porque mejor actor killian morphy yo amor yo amo a killian en general o sea él es un actor que me fascina en openheimer demostró como tal su talento si no fue ese atractivo que usualmente me gusta de él porque obviamente igual vemos en openheimer aún aún científico como está deteriorando porque estamos hablando de años y estrés y todo el rollo no y killian creo que logra muchísimo él realmente enfocarse y adaptarse a toda esa situación realmente lo ves como un científico preocupado desesperado cansado muy bien su trabajo hay algunas personas que les hubiera gustado más que ganar a bradley cooper pero bueno honestamente nadie vio maestro o sea yo no he visto maestro no te podría decir sí sí fue entrar fue buen trabajo o no algo que sí son muy bien bradley cooper fue entrenar por seis años para poder realmente ser un maestro de orquesta y me imagino a la frustración que uno debe de sentir el esforzarte por seis años para que alguien llegue y con una película magnífica te arrebate el premio pero bueno así es esto de los oscares openheimer también nos regaló no una sorpresa pero sí una muy grata imagen que fue el darle el premio a robert downey jr la verdad es que cuando yo vi la película me sorprendió robert downey jr fue otra persona una persona entregada que me encantó si fue una de las partes que más me gustó de la película fue su participación y la bomba porque tengo en toda edición en cuanto a técnica ahí es donde se iba a lucir christopher nolan pero robert downey jr realmente llegó a robar la pantalla me acuerdo que hace unos dos años más o menos cuando salió la película de avengers en game muchos decían es que a ir online desde el oscar no 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 qué bueno que se le hayan dado a robert downey jr en este momento cuando realmente se lo merece cuando se lo ha ganado cuando ha demostrado lo que es ser un buen actor esa parte a mí me gustó muchísimo y como mejor película internacional se la llevó la zona de interés aquí también teníamos otra muy fuerte contendiente que era vidas pasadas las dos son historias muy muy buenas pero zona de interés obviamente bueno para mí era muy obvio que iba a ganar por el tema que toca estamos hablando de segunda guerra mundial estamos hablando de nazis estamos hablando de ese tipo de situaciones no sé qué tanto youtube me deje me deje decir esas palabras pero como tal lo manejan de una manera sutil muy preciosa además de que es la responsable de traer esta película es la productora de a 24 ya 24 no ha fallado año con año nos ha traído películas ganadoras de los oscares entonces muchísimas felicidades para la zona de interés como mejor película animada el chico y la garza igual y no la has visto pero no importa porque has visto los memes de la chica colombiana que fingió que había trabajado en esta película creo que por eso muchos llegamos a conocer la película pero la película es responsable bueno está a cargo de la productora aquí entonces es una productora que ya se ha llevado oscares que sabe ser muy bien su trabajo es muy difícil competir y ni que decir de disney que disney ha quedado atrás desde hace años lo de hoy es realmente el utilizar la animación como lo diría guillermo del toro la animación es el medio no es como tal una una situación solamente para niños es un medio que podemos utilizar para contar historias historias muy bien contadas para mejor maquillaje y peluquería lo ganaron pobres criaturas era muy obvio la verdad es otra contendiente que tal vez pudieron ganar fue la zona de este zona de la nieve la zona de la nieve de los chicos que uruguayos pero bueno como tal igual y no hubiera ganado si lo comparamos con que pobres criaturas se trata de un frankenstein en donde william dafoe fue una transformación completa en donde el maquillaje de emma stone aporta muchísimo junto con el vestuario y junto con la escenografía creo que si era bastante fuerte la candidata de pobres criaturas en cuanto a mejor diseño y producción igual ganó pobres criaturas aquí sí aquí sí la otra fuerte era barbie me hubiera encantado que barbie ganara porque barbie trajo a nuestro mundo real ese mundo de fantasía de juegos infantil todo precioso me hubiera encantado que se lo llevara sé que era muy difícil porque pobres criaturas al fin y al cabo lo que hizo fue presentarnos un mundo completamente diferente también se encargaron de hacer esa recreación súper bien pero qué gusto me hubiera dado que hubiera ganado barbie pero bueno no se lo llevo espero pero barbie se llevan nuestros corazones eso es lo que ganó qué más tenemos mejor fotografía openheimer de aquí también nos dolió un poquito porque teníamos a nuestro compatriota mexicano que participó junto con martín escorsese bueno qué más se puedo decir tenemos a un director de fotografía que trabaja con martín escorsese uno creería que se iba a llevar el oscar qué tan fuerte es la producción de openheimer que le pudo ganar a martín escorsese igual fue un poco decepcionante porque igual no ganó nuestro compatriota mexicano pero bueno openheimer básicamente se llevó todo igual se llevó mejor banda sonora y mejor canción se la llevó billy ellish con la canción para barbie de what was i made for hicieron igual una presentación de los oscares muy precioso es el segundo oscar de billy ellish a sus 22 años ahorita es la persona más joven en llevarse dos oscares o sea el talento de esta chica no lo podemos comparar con ningún otro está llegando a ser récords está dando unos pautas de cómo debe ser un artista porque es algo que aporta muchísimo billy ellish ella es una artista ella dice voy a hacer canciones para mí porque la canción a pesar de que si era para una película comercial se esforzó muchísimo en hacerla personal y es algo que se sintió y es la razón por la cual ganó esa parte también me encantó muchísimo y cuál es la contraparte de los oscares porque también tuvieron su noche porque no todo es bonito en el cine tenemos los premios racis a vuestros premios se me hacen divertidísimo desafortunadamente no es tan fácil encontrarlos ya solamente nos enteramos de los premios de quienes ganaron después de tiempo entonces este año se le llevó winnie de pooh miel y sangre recordemos que justamente por cumplir 100 años disney está perdiendo poco a poco derechos de autor sobre algunos de sus personajes entonces winnie de pooh fue el primero es por eso que lo tomaron para hacer una película de slasher obviamente era con toda la intención de ser mala o sea iba a ganar un rase bien merecido mal merecido no lo sé porque su propósito era ser malo y dentro de esa película mala realmente hay un toque de comedia de esfuerzo de trama como es una película como tal de terror algo que me gustó es que no es la típica película de terror no es una parodia no es lo que van a ver van a ver a las personas realmente huyendo temiendo por sus vidas y van a hacerse bastantes preguntas no es una película como tal que quiera recomendar porque es buena y no te la pierdas sin embargo si quieres divertirte y si la ves con toda la tranquilidad de que es una película mala si te recomiendo ver winnie de pooh miel y sangre está divertida y dentro de los racis también ganaron megan fox no sabía que había actuado la verdad y sylvester stallone con los indestructibles 4 o 5 dios míos son muchos indestructibles alguien por favor que ya detenga esas películas ya basta y vamos a empezar con un pequeño dato sobre los 21 pilots muchos se preguntarán de dónde viene su nombre qué significa bueno el cantante tyler tuvo este nombre inspirado en una obra de teatro llamada all my sons eligieron a esta obra por el mensaje como tal sobre las consecuencias que puede atraer las decisiones que se toman en la vida cotidiana la historia trata sobre un padre de familia que vendía piezas para fabricar aviones las cuales por provocaron la muerte de 21 pilotos de ahí el nombre son iguales a otro dato no sé qué tanto podamos contarlo como un dato interesante pero es algo que tengo que compartir porque me acabo de enterar resulta todos se acuerdan del rollo de chris brown con rihanna todos recordamos de esas fotos que nos movieron a todos que todos dijimos rihanna quien te hizo eso era algo brutal de ver y me acabo de enterar no sé por qué chris brown no es más cancelado de lo que ya debería de ser pero resulta que después de que haya sucedido todo esto sabíamos que era una relación tormentosa si sabíamos que era una relación de ir y venir que la maltrataba claro pero el cinismo que hizo chris brown después no tiene nombre cuando terminaron y justamente salieron a la luz pública todas estas imágenes de rihanna chris brown en un acto de amor yo diría más de narcisismo pero bueno él lo dice como un acto de amor lo que hizo fue tatuarse en su cuello la foto de rihanna no es como tal su foto es una representación un poquito más minimalista sin embargo es bastante obvio lo que está dando a entender es algo que me da muchísimo coraje no sé qué tanto si quisieran compartir este dato con otras personas pero deberíamos de compartirlo deberíamos de recordar todo el momento que hizo chris brown vamos a hablar de mi dato curioso favorito así de la vida porque vamos a hablar del efecto mariposa del siglo 21 que pasaba por allá del año 2001 ocurrió el famoso 11 de septiembre en eeuu y cuando estaba sucediendo este atentado había un pequeñito muy talentoso llamado gerard way quien estaba cerca de todo el caos él estaba viviendo como tal estaba viviendo todo este suceso y tomó este evento como inspiración para crear la legendaria banda maquímica romans toda la desolación toda la desolación toda la tristeza todo el caos que había a su alrededor dijo esto necesita hacerse una banda entonces toda esta estética la tomó y se retomó como una forma de vampiros o lo que ahora conocemos como emo todo esto fue gracias al 9-11 ahora fue una banda es una banda magnífica y quien vio a maquímica romans como una inspiración stephanie mayor ella dijo me encanta este rollo emo me encanta este rollo de vampiros tengo que hacer un libro sobre vampiros y como nota aparte también ayudó a yodo muse un poquito a esta inspiración igual de para la película pero bueno tenemos entonces 9-11 maquímica romans libros de crepúsculo tenemos una saga de películas y libros que marcaron a toda una generación y dentro de esta generación marcaron a una muy pasional erika leonard mitchell quien se puso un poquito creativa escribió una fanfic sobre estos vampiros estas son unas historias no oficiales que hacen justamente los fans y se publica en aplicaciones como tipo Wattpad y en internet en general alguien encontró esas historias sobre vampiros y de ahí salió el primer borrador para la famosísima saga de 50 sombras de Grey estos libros resultaron ser tan exitosos que desde ahí salieron 3 películas en estas películas tenemos de protagonista a Dakota Johnson Dakota Johnson empieza a promocionarse, empieza a ser famosa y fue una de las invitadas al programa de Ellen DeGeneres y sin planearlo ocasionaría que el programa fuera cancelado ¿qué pasó aquí? bueno pues la conductora Ellen empieza a platicar con Dakota Johnson y sale a la luz básicamente que Ellen DeGeneres no es una persona nada agradable ellas están hablando sobre una fiesta de cumpleaños de Dakota Johnson le dice, ah no me invitaste Dakota le dice, no si te invite y entonces ella se queda así como de, que mala persona soy en frente de todos esto hizo que varias celebridades se atrevieran a hablar mal de Ellen DeGeneres a mi me hizo eso, a mi no me agrada fue tanto que cancelaron el programa simple y sencillamente cancelaron así que con toda seguridad podemos decir que el atentado de las Torres Gemelas también tiró la carrera de Ellen DeGeneres y no solo eso vamos a tomar un poquitito vamos a regresar a los vampiros y vamos a tomar la parte de Crepúsculo nos vamos a encontrar con el talentosísimo vampiro Robert Pattinson él participó en la película de Tennant que fue creada justamente por Christopher Nolan se llevaron muy bien en una de las fiestas de la película Robert Pattinson llega con Christopher Nolan y le regala un libro este libro relataba la historia de un científico responsable de la creación de la bomba atómica Nolan queda fascinado y nos regala la película ganadora de los Óscares del 2024 entonces hablamos de un evento que sucedió en el 2001 y hasta en el 2024 sigue teniendo consecuencias como les digo es el efecto mariposa del siglo XXI Erlan diseño gráfico en multimedia con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de materiales didácticos e interactivos para las empresas editoriales en el país realizamos productos digitales para los diferentes niveles académicos en libros como matemáticas, química y aritmética se han desarrollado juegos didácticos y evaluaciones interactivas se han elaborado cuentos con animación en 2D y juegos interactivos para el apoyo de los libros de texto a nivel de licenciatura en el área médica se crearon animaciones en 2D y 3D para la representación de células y moléculas de los diferentes sistemas de la fisiología humana se integraron para videos de consulta médica audios digitales de alta calidad y se elaboraron aplicaciones para los distintos dispositivos móviles esta es una muestra de los materiales producidos por el estudio de diseño gráfico en multimedia transformemos tus ideas hagámoslo interactivo visita nuestra página www.erland.mx ¿sabías qué? el gran superhéroe superman en la cuarta saga de la película le dice a Lex Luthor nos vemos en 20 años y 20 años después la película superman regresa llego a las pantallas super increíble ¿no crees? se parte de nuestra comunidad creativa visita contactocreativo.mx y como cada semana les voy a traer una recomendación esta primera semana empezaremos con un musical que a mí me encanta se llama Desde Cero y resulta que acaba de ser ganador a los premios Metro como Mejor Comedia ¿qué son los premios Metro? bueno, son básicamente como los Tonys mexicanos premian justamente al teatro entonces les fue tan bien en su temporada acaban de ganar que vienen con una nueva temporada tienen que verla y ustedes dirán ¿qué es Desde Cero? ¿de qué se trata? bueno, les voy a contar se trata básicamente de todo y nada es un musical improvisado el público va a sugerir el título de la obra el género musical el giro de trama y también van a hacer un tributo a un musical famoso el favorito del público de la noche entonces lo interesante lo genial es que va a ser una garantía que cada función va a ser diferente por eso te digo es todo y nada entonces una noche puede tocar que te toque un tema no lo sé como a mí me tocó la infancia de Bob Ross pero otro día te puede tocar un tema que se trate sobre perros por ejemplo depende de lo que el público sugiera es divertido es súper divertido te vas a impresionar los actores son una máquina de ingenio en serio es sorprendente cómo pueden armar algo tan bien en cuestión de nada en serio vayan a verlo apoyemos el talento mexicano no se van a arrepentir desde cero el musical y ahora sí para finalizar ¿qué conciertos y eventos vienen a Ciudad de México o cercanos a nosotros? esta semana vamos a tener el Axe Ceremonia justamente del desodorante Axe ¿a quiénes vamos a poder encontrar? vamos a encontrar a Kenick Lamar La Fuerza Regia LCD Sound System Arca Álvaro Díaz El Bogueto James Blake vamos a tener un poco de todo este se va a realizar el 23 y 24 de marzo y próximamente vamos a tener el 16 de marzo a dos grandes vamos a tener a Julieta Venegas en el Zócalo ella va a estar gratis y vamos a tener a Laura Pausini en la Arena Ciudad de México ¿a cuál te gustaría ir a ti? ¿a cuál te gustaría ir a ver a ti? y también viene Madonna Madonna viene con The Celebration Tour ella va a estar del 20 al 26 de abril en el Palacio de los Deportes se me hace un poquito triste porque Madonna inauguró el Foro Sol de hecho crearon el Foro Sol para que llegara Madonna entonces el que esté en el Palacio de los Deportes sí me duele un poquito ella debería volver a llenar el Foro Sol no me importa su edad es Madonna y próximamente también vamos a tener uno de los festivales más esperados que es el Pal Norte este va a estar del 29 al 31 de marzo en el Parque Fundidora vamos a encontrar artistas como Fuerza Regia Placebo Imagine Dragons Aterciopelados 30 Seconds to Mars Anita y Santa Fe Clan Santa Fe Clan va a venir con mucho trabajo porque va a estar en el Vivo Latino el Vivo Latino se va a celebrar del 16 al 17 de marzo justamente teníamos como tal la cartel de Santa pero bueno acaban de anunciar que va a haber un cambio va a llegar Santa Fe Clan no es el único cambio muchos esperábamos ver a Paramore en el Vivo Latino sin embargo sus agendas no se pudieron compactar pero no se preocupen porque también vamos a poder disfrutar de artistas como Scorpions Silvana Estrada Fito Páez Hombres G y Babasónicos entonces vamos a tener eventos para todos los gustos para todas las edades cuéntame a cuál vas a ir a ver tú y para seguir todas las noticias todos los conciertos todos los eventos todo el chismetito sobre la cultura pop no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales YouTube Instagram Facebook TikTok como Mix21 y también no se olviden de suscribirse y seguir a contactocreativo.mx teatromedia.mx todo producido por Erland Multimedia solo lo van a encontrar en erland.mx y eso sería todo por hoy muchísimas gracias a nuestros compañeros en cabina muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos si les gustó el programa dejen en comentarios de la plataforma de donde nos están escuchando todas sus opiniones quejas, sugerencias y si son declaraciones de amor esas van directo a nuestro inbox muchísimas gracias estamos en todas las redes sociales como Mix21 y una vez y una vez más yo soy Karen Aje hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!